Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver cómo funciona esta herramienta digital que se llama Genially. Es una estupenda forma de presentar nuestros trabajos y como cualquier otra herramienta nos tendremos que hacer el registro. Yo ya lo tengo hecho, por lo tanto voy a iniciar sesión. Lo podemos hacer con nuestra cuenta de Gmail o con cualquier otro email. Tener siempre en cuenta que tenéis que apuntar aquella contraseña que establezcáis para que luego no haya problemas a la hora de volver a ingresar en la misma. Genially, como os decía, es una herramienta poderosa de presentación que nos va a permitir trabajar en línea y que nos va a ayudar a guardar los trabajos en la nube y además nos va a dar muchas posibilidades a la hora de buscar alternativas de presentación. Como sabéis, tenemos que hacer un trabajo sobre un personaje de la cultura griega, personaje o aspecto de la cultura griega y una vez que llegamos a nuestro panel de usuario, pues le damos a crear Genially. En crear Genially tenemos muchas opciones. Además, muchas de ellas son tangenciales. Quiere decir, yo elijo una y es verdad que luego puedo modificar algún aspecto para que se convierta en otro tipo. Pero bueno, esto lo iréis descubriendo con el uso. Vamos a usar una imagen interactiva. Una imagen interactiva es elegir una imagen de base que nos sirva luego para ir introduciendo elementos que le den interactividad a la propia y ir recabando información que queremos explicar en nuestro Genially. Como veis, tenemos aquí un tutorial que es muy interesante de ver porque lo ha hecho la propia herramienta de Genially y podéis ver fácilmente cómo se hace. De todas maneras, vamos a crear nuestra propia imagen interactiva y lo primero que hay que hacer es subir una imagen. Tenemos dos opciones, como siempre en Genially. Una es buscar en nuestras carpetas, si la tenemos descargada en el ordenador, o directamente desde la URL. La URL es la dirección web que tiene todas las imágenes. Una vez que lo tengamos, tenéis que daros cuenta que tiene que acabar en JPG, en PNG, o sea, que es un archivo imagen, copiáis esa URL y la pegáis aquí. Una vez hecho eso, aceptamos y ya tenemos la... bueno, tarda un segundito en cargar y tendríamos la imagen que vamos a empezar a editar. A esa imagen hay que enriquecerla con información. Yo voy a hacer una imagen interactiva sobre las guerras médicas, que hemos estado hablando de ellas en clase, ¿verdad? Y ahora, este mapa, que sería una imagen plana, hay que meterle algunos elementos interactivos. Vamos a hacer simplemente dos cosas para que veáis cómo funciona y luego ya vosotros tendréis que experimentar, ¿no? Primero le vamos a poner un texto, un título. Podemos elegir el color, el tamaño, el tipo de letra, como cualquier editor. Una vez que tenemos seleccionado el texto, aquí arriba tenemos todas las posibilidades. Vamos a elegir, por ejemplo, el color rojo, que posiblemente es el que mejor se vea. Una cosa bastante potente. Lo vamos a poner negrita y vamos a aumentar el tamaño a 85. Podemos alargar esto. ¿Qué consideramos que sigue sin verse? Pues le podemos poner una sombra. Entonces, cambiaríamos aquí la distribución. Podríamos poner un rayado en rojo y el texto en blanco. Bueno, las combinaciones que consideréis oportunas. En este caso, guerras médicas ya se ve con otra intensidad. Y ahora voy a querer meterle un vídeo informativo y un enlace a una página web. Bueno, las dos cosas siempre son igual de sencillas. En el caso de... vamos a intentar meter un recurso. ¿Cómo podemos hacerlo del vídeo? Pues mira, podemos ponerle el icono de vídeo aquí. Cambiarlo de color. También tenemos esta opción. Vamos a ponerle un color un poquito más visible. Volvemos a coger el rojo. Y ahora, cuando yo pico en el vídeo, quiero que este vídeo me salga. Entonces, aquí aparecen, como veis, dos cosas. Una que sería cómo entra el objeto en la pantalla. O sea, cómo entra, sale o cómo se mueve. Y esto sería la interactividad. Si pico en la manita, me aparecen las diferentes posibilidades. Puede ir una etiqueta, que sería una ventana que se abre. O ir directamente a un enlace. Yo quiero que vaya a una ventana. Entonces, le doy a la ventana. Y aquí edito lo que quiero que aparezca. Vídeo sobre las guerras médicas. Vale. Y ahora quiero insertar este vídeo aquí. Muy sencillo. Tengo el vídeo escogido en YouTube. Y hay dos maneras. O cojo la URL y aquí me va a aparecer el GnL. Y me va a aparecer simplemente la URL. O puedo embeber el vídeo. Mira, aquí se insertaría el enlace URL. Y ahí directamente si picas te va el vídeo. Pero yo quiero que se vea el vídeo aquí mismo. Entonces, siempre a la hora de compartir un vídeo en YouTube, puedes darle a... O a través de esto... No, me he equivocado. Un segundo. Vamos a darle a otras opciones. ¿Dónde estás? Sí, tiene que ser en compartir. Un segundo. Ah, insertar. Perdón. ¿Veis que está aquí la opción insertar? Entonces, cuando yo le doy a la opción insertar, me va a salir un código. Lo copio. Copio el código. Y me voy al GnL y lo pego. De tal forma que ahora, cuando yo tengo la ventana, si yo le doy a visualizar aquí, que aquí siempre puedo previsualizar cómo va mi trabajo. Si yo pico sobre el icono, me sale mi vídeo insertado. No sé por qué me sale esto. Esto no sé si lo puedo cambiar. Lo puedo quitar. Vamos a ver si lo puedo editar eso. Si le quito el código que queda fatal. Sí, se puede. Sí se puede. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora sí, clicamos en el vídeo y nos sale el vídeo de las eras médicas insertado en el propio GnL. Perfecto. Volvemos a la edición y ahora lo que voy a meterle es otro elemento, por ejemplo, un elemento interactivo. Vamos a ver si ponemos aquí una I de información o, yo qué sé, uno. Por ejemplo, este me gusta, este del ojito. Lo meto aquí el ojo. De tal manera lo puedo hacer más grande. De tal manera que dices, ojo, ahí hay algo, ¿no? Le damos a la interactividad y en este caso le voy a meter un enlace. El enlace de la Wikipedia a las guerras médicas. Me vuelvo al editor. Pego aquí la URL. Le doy a guardar. Y ya tengo mi... Cuando haya acabado. Bueno, pues ahí veis que tengo, se me iría directamente al enlace. Puedo meter de todo. En un GnL, como podéis ver, puedo meter prácticamente de todo. Hay que ir jugando un poco con las posibilidades. Puedo insertar música. Puedo insertar diferentes herramientas. Puedo insertar recursos de todo tipo. Ilustraciones, escenarios, mapas, líneas y flechas, formas, imágenes que te da la propia herramienta. Desde URLs, desde tu equipo, directamente desde Pixabay. Bueno, puedo cambiar el fondo, etc. Y aquí, si yo le voy añadiendo páginas, también tengo la posibilidad de meter una página en blanco, por ejemplo. Añadir. Y si quiero alargar mi contenido, desde la imagen inicial, le metería un icono, el que quiera, número 2 o siguiente. Y entonces cuando picaría, me iría a la página 2, que es esta que tenéis aquí. Le puedo meter tantas páginas como quiera. Bueno, luego en el aula podemos ir resolviendo más dudas. Las cosas generales serían encontrar una imagen que represente lo que yo tengo que hacer de la cultura griega, saber qué cosas voy a explicar de ese elemento y enriquecer la imagen para que toda la información cuelgue de la imagen inicial. ¿De acuerdo? Una vez que esté hecho, le damos a listo y ya está. Se puede compartir y si lo compartimos simplemente sería enviar, copiar el enlace y me lo mandaríais por correo para que yo pueda evaluarlo. ¿De acuerdo? Pues un abrazo. Espero que os haya servido y os haya sido útil.